Quiere ser presidente del país, lo va a hacer. Es de esos tipos que lo que se propone lo consigue. Ahora no sé si va a querer ser presidente del Barça. Esa es la realidad también. Yo creo que se va a aburrir conociendo a Gerard o innova y cambia por completo lo que es la estructura del Barça. Pero sí, capacidad para hacerlo la tiene y de eso no tengo ninguna duda. I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Nada. Mark Crosas en Escuela de Nada. Un aplauso. Gracias por venir, brother. Un placer. Qué cool tenerte acá. La verdad es que tenemos rato pensando cómo involucrarnos de alguna manera u otra para conversar más sobre deportes. Es la verdad porque estamos hartos de los músicos. Váyanse. Ya no vengan. Mucho músico. Mucho músico. Primer exosbolista en Escuela de Nada. ¿Por qué no quiso venir nadie más de la Kings League? ¿O por qué? Porque ya estuvieron Arcángel. Si ya están hartos de músicos, tenemos un problema. Los que quieren venir están jugando todavía. No, lo que sí ha sido una curiosidad, y la verdad es que cuando vi el line-up me sorprendió, es que hemos tenido la fortuna de tener a muchos capitanes de la Kings League América. Los tuvimos de invitados acá. Antes de la Kings League América. Antes de que se hiciera público. O sea, nosotros hicimos scout con ustedes. Exacto. A ver quién está, quién hay otro. Eden and Friends. ¿Quiénes dijeron quiénes han venido aquí? Arcángel, Germán. Jaime Maussan no merece un equipo. Jaime Maussan sí merece. Ah, bueno. Los aliens. Ah, ya existen unos aliens, ¿no? Yo creo que es aficionado de los aliens. Pero es de Castro. ¿Sabes qué? Pero yo siento que Jaime Maussan sería un buen director técnico. Yo lo veo pegando gritos. Sí, claro. Y regañando gente en el campo. Pero ¿quién tomaría las decisiones él o los que le hablan del más allá? Ah, eso es una muy buena pregunta. Verá, qué buena pregunta. No lo sé, pero... Bueno, es como Domenech, Raymond Domenech, que ponía los titulares según los astros, según el Zodíaco. Así le fue. Y así le fue. ¿En serio? Sí, claro. Seleccionador francés. Qué personaje. Sí, sí. Verga, no tenía ni idea. Sí, no, hay un documental muy bueno que es como... Sí, como el equivalente a Red, White and Blue, pero te habla de la selección francesa de una época que estuvo bien turbulenta. Ok. Donde de repente llegaba un técnico y quitaba toda la comida musulmana. Verga. Y ponía otro tipo de... O sea, es como toda la parte racial ahí y hablan un ratico de Domenech también. Está muy cool. Ah, eso es bien. Pequeños datos. Esto es así. No te gusta el deporte, pero cómo te intenta... O sí te gusta. O no sabes cómo es. Voy para acá. Todos sabemos que soy el menos deportista y deportivo acá. Sí. Empezar a estar en una mejor forma. Y este... Pero... Yo no sé quién te hizo creer eso. No, 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 no. Lo podemos... Cuando quieran. Cuando quieran hacemos lo que... Pero quítate la camisa una vez más. Esto una vez no. Quítate la pues. En otro episodio, en otro episodio. Mark me va a ganar en esta. Es que yo veo, Mark, que de repente empieza como a ser arrogante. Con eso yo digo, bueno, pero tienes un suéter gigantesco. Yo quiero que la gente lo confirme, ¿no, Daniel? No, ahorita hacemos las competencias. Las olimpiadas, pues la nada, las hacemos. Ahora, pero no. Se sabe que soy el que menos interactúa con los deportes en general. Pero me llama mucho la atención. Y soy muy fan de toda la parte del espectáculo del asunto. Todo lo que funciona a nivel de mercadeo. Todo lo que funciona. Hemos tenido una oportunidad muy cool de ser invitados a un montón de eventos deportivos. En los que aprendo mucho. Y tripeo mucho. Pero, este, es lo que, es eso que tú dices. Bien, tipo, me encanta todo este pedo de la Kings League. Me, 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 obvio, me encantaría aprender más. Pero sí me he enterado que a la Kings League InfoShops no los invitaron nunca. No, no. Sí, bueno. Esencialmente. No fueron. No, no, nunca los invitaron. Pero a la Kings League Santander sí los va a invitar. Ah, a ver. Yo estoy muy agradecido de eso. Y ahí la cosa cambia. Porque es una buena manera de, digamos, de, coño, ponerse al día de no habernos dado un equipo. Te lo perdonamos. ¿Sabes qué pasa? Que la gente que le gusta la Kings League y que está pendiente de esto, como que nos escribe muchísimo y nos dicen, ¿por qué ustedes no tienen un equipo? Como si fuese muy fácil, ¿no? Como si fuese muy sencillo. Y nunca sabemos qué responderle. Entonces, justamente, aprovechando que tenemos acá, ¿cómo podemos tener un equipo en la Kings League? Ah, con Piqué. Piqué es el dueño del valor. Piqué es el dueño del balón y es el que decide. Ok. O sea. No, no, no. Digo, realmente, no sé cómo estuvo el proceso de elección. Digo, sí, sí sé un poco el perfil que hemos ido buscando para los presidentes, ¿no? Y también que fuera muy diverso. Aunque estemos basados en la Ciudad de México, no deja de ser para toda Latinoamérica. Entonces, teníamos que alcanzar un poco todos los mercados. Pero sí se decidió un poco desde Barcelona, obviamente, con la colaboración desde aquí, ¿no? Dándole seguimiento a lo que ya han venido haciendo muy bien desde allá. Ya nos han marcado el camino de una forma espectacular. Lo que no son conscientes de ellos es que les vamos a pintar la cara y les vamos a pasar por arriba, ¿no? Ya lo hemos hecho desde las inscripciones de jugadores. No hay menor duda de eso. Esa es la realidad. Pero puede existir una intercontinental. Sí, la Universe League. Sí, no sé si ese es el nombre o no. Vamos a empezar a decir nombres para que quede. No sé cómo tenemos el naming, pero sí, sí, la idea es esa, obviamente, ¿no? Y el proceso de expansión a otros países por ahí. Ya Gerard lo contó, Alemania, Francia. Creo que Estados Unidos, obviamente, es un mercado que hay que explotar. Aunque nosotros ya tenemos al Chicharito en Los Ángeles y a Castro también, que es México-americano, ¿no? En ese sentido. Pero a la larga será muy bonito poder hacer esa competencia. ¿Viste el torneo del millón de dólares? Hicieron un torneo, como si fuera un 32 equipos en un bracket de irse eliminando. Y el que ganaba, ganaba un millón de dólares. Ok. Entonces, claro que se inscribió como una filial de la Juventus de Estados Unidos. Se inscribieron otros equipos allí. Habían equipos de famosos también. Pero yo dije, este es el intento gringo de más o menos llegarle a la Kings League. Pero no suena tan organizado. No, sí fue. Sí fue porque es un gringo, pues. Pero tenía como que un acercamiento a quizás ese híbrido entre deporte y espectáculo, que en verdad también es medio redundante. Todo el deporte ya es espectáculo. Sí. Sí, claro. Entonces, este... Pero la verdadera respuesta es, tenemos que ser más famosos. Sí, sí, no, sin duda. No lo sé. No lo sé. No sé si es la respuesta o no, pero investigaremos. No hay podcast. Me quedo de tarea para la próxima. ¿Hay podcast con equipo? Es que, por ejemplo, yo consumo los futbolitos, por ejemplo. Ajá. Y lo consumo de la misma forma de la que consumiría un podcast. Ok. Porque si tú agarras un stream largo y en verdad lo segmentas, es básicamente como un podcast, ¿no? Claro. Yo creo que en algún momento, me imagino que debe ser una meta, la Kings League va a tener como categorías inferiores, ¿no? Y de repente, sabes, como el Castilla, como la Masía, ¿verdad? Los Chamitos. Pero no sé si de edad, sino más bien de como una segunda división, exacto. Lo que sí se ha hecho ya, ya, obviamente, es la Kings League, la Queens League y también la Prince Cup se hizo, ¿no? Que fue un torneo no tan largo como son aquí los splits, que normalmente son de tres meses porque son dos equipos, una liga regular. O sea, son once partidos por equipo, luego cuartos de final y la Final Four, ¿no? Y en la Queens League se hace igual. Aquí fue algo más corto la competencia, pero son niños entre once, doce y trece años. Creo que era un poco el lapso de edad, ¿no? El margen de edad entre esa competencia y fue muy bonito también poder ver eso. No es tan fácil porque aquí no es un adulto que dice, yo quiero jugar, me inscribo y si paso las pruebas, juego, ¿no? Necesitas permisos de los padres, es más complicado. Hay pruebas. Entonces, sí, 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 o sea, hoy, a día de hoy, hace un ratito que salí de la oficina, teníamos ya 22,400 inscritos, jugadores inscritos que quieren jugar la Kings League. O sea, es gente que se anota y dice, yo sé jugar. Inscripciones abiertas, ustedes tres quieren jugar, se inscriben, ¿no? Tienen que mandar un video, toda la información. Lo que más nos facilita a nosotros es que viva en México, ¿no? Pero si alguien que vive en Argentina, en Venezuela, en Perú, en Chile, en donde quiera, quiere jugar también y tiene la capacidad de venir a vivir aquí durante el split, las puertas están totalmente abiertas y además creo que es representativo, ¿no? Si un presidente argentino o venezolano tiene futbolistas de su nacionalidad, pues creo que es más significativo también para los aficionados, ¿no? Y eso representa un reto logístico también, ¿no? No, no sabes el reto logístico, ¿no? No ves las ojeras que traigo, porque además lo compagino con mi trabajo normal, ¿no? Trabajando, comentando en tu DN. Bueno, pues lo que queremos ser es lo más justos posibles. De esos 22.400, intentaremos verlos a todos y analizarlos a todos y escoger los mejores, porque al final no deja de ser un show, no deja de ser un espectáculo, una interacción entre presidentes, streamers. Nosotros también formamos parte del show, pero el nivel del fútbol es muy importante también. Claro. Al final en la competencia. Hay algún porcentaje, o sea... Perdón que te interrumpa, pero es lo que hablábamos con Sicho, con Gabriel, que le mandamos un saludo. Yo siento que en España, y él lo sabe, porque lo conversamos en el podcast, lo subvaloraron mucho cuando era un central que había jugado con la selección de Venezuela y que se enfrentó a grandes rivales en eliminatoria, en Copas América, y en verdad la gente, supongo ya que en Europa era como que, bueno, pero este quién es. Pero que curiosamente... Pero desde el desconocimiento, ¿no? Sí, no, desde el desconocimiento más no del prejuicio. Pero probablemente suceda algo así. Pues entre estos 22.000 habrá uno que de repente era un súper destacado. No saben la cantidad de exfutbolistas, exfutbolistas de primera división de mucho nivel que están inscritos. Y eso tampoco les asegura un lugar, ¿no? Porque el proceso es este. Tenemos que evaluarlos a todos. A partir de ahí tenemos que elegir aproximadamente unos 300 de todos los que están inscritos y vamos a hacer unas pruebas físicas y futbolísticas, ¿no? Ahí los vamos a evaluar objetivamente. Objetivamente significa, pues, los datos numéricos que nos arrojen las pruebas físicas de velocidad, de salto, de tiro, de lo que sea. Y luego también hay un punto subjetivo de, a mí me parece un muy buen jugador o no, pero al final tampoco decide de nosotros la liga. Nosotros lo que hacemos es elegir a los 300 mejores y ya los presidentes que se peleen en el draft y que escojan lo mejor para cada uno de sus equipos. Y la elección, por ejemplo, toma en cuenta solamente lo físico y futbolístico. No hay algo que le dé como un porcentaje de showbiz. Sí, seguro. Como que... Que sea una persona de pool. Capaz este no es tan bueno, pero de repente yo sé que va a ser importante que esté ahí. Yo creo que tiene que ser un pack. Ok. Porque no puede desentonar futbolísticamente. Claro. Y quizá el show te lo puede dar más un entrenador, no sé, ¿no? O alguien que forme parte del staff. Creo que tiene que cumplir. No puedes poner un portero que nada más porque sea simpático cuando luego le van a meter todos los goles, ¿no? Yo creo que sí tiene que ser un pack bastante conocido. Bueno, el equipo tiene que estar como balanceado entre el show y, coño, el fútbol real. El que juegue ahí es porque tiene el talento futbolístico. Ya todo lo que brinde después es extra. Y además nosotros les damos... Les entregamos a los equipos 10 jugadores. O sea, por parte de la liga son 10 jugadores que ellos escogen en el draft. Luego cada presidente tiene la opción de fichar a un jugador 11, 12 y 13. Que esos serían como los DP's, ¿no? Los jugadores franquicias en los deportes de Estados Unidos, por ejemplo. Y esos ya van a cargo de ellos. Nosotros les damos el ok y los palomeamos. Pero si tú mañana, como ya sucedió, quieres traer a Ronaldinho. O quieres traer a Juan Arango, ¿no? Los chamos de FC. Quizás sería un muy buen fichaje. Pues eso ya va por parte de... Arango está activo en una liga ahorita en Florida. Tiene un académico. Tiene amigos que han jugado contra él y todavía está activo futbolísticamente. Y de tiro libre no le atajarían ni una. Así que sería un muy buen fichaje, ¿no? Que traer a Arango también. Hay que traer a Arango. Lo máximo. Aquí va la Kings. O a los dos. Lo hacemos en pack. Lo invitamos entre los dos en pack. Así que este es el trabajo profesional de escuelas. Nosotros decimos a la cámara. Debería venir alguien. Claro. A ver si pesca. A ver si pesca, ¿no? Ustedes le pagan el vuelo, nosotros los viáticos, ¿va? No, ya está ahí. No llega. Por cierto, si tienes la necesidad de consumir contenido que no se puede ver en tu región, NordVPN es para ti. Mira esto. Mi mamá está obsesionada con las novelas turcas. Yo le dije, ¿qué mierda es esa? No entiendo. Y me dice, por favor, pónmelas. Porque además ella no lo sabe poner. Le puse su Netflix con NordVPN. Además utilicé nuestro código, es la HDN. Y ahora ella tiene Netflix de Turquía. Pero ella no sabe. Entonces ahora su problema es el idioma. Pero por lo menos ella está viendo las novelas turcas. Por lo menos, por lo menos. Y así funciona para muchas cosas, ¿no? De repente para la compra de pasajes sabemos que es más barato en algunas regiones. Sí. Contenido exclusivo en algunas regiones también lo puedes ver cambiando tu IP con NordVPN. Y acuérdate que nosotros, ¿verdad? Porque somos tan bellos. Te regalamos cuatro meses cuando usas slash EDN. NordVPN.com slash EDN. Y si no te gusta porque en verdad no entiendes el turco, te regresamos tu dinero en 30 días. La gente se preguntará, ¿cuánto cuesta esto? Pues el mismo precio que te cuesta un café. Exactamente. Eso es todo lo que tienes que saber. NordVPN.com slash EDN. Pero, ¿sabes qué? Eso que dices de los niños me llama mucho la atención. Aquella vez que comenzamos a hablar de la Kings League en su momento, tuvimos esta idea. Y capaz tú puedes desmentir nuestra idea o realmente conectar con ella. Nosotros sentíamos que los deportes en general estaban perdiendo audiencia joven en general, ¿no? Digamos que los fanáticos de los deportes siguen siendo mucha gente de nuestra generación. Evidentemente, un padre. Y lo acabamos de ver con el tema de Boca y cómo se iban a ver la final con familias enteras en Argentina. Y dejaban todo atrás y un montón de cosas bien interesantes. Y preocupantes. Y preocupantes en la mayoría. Que vendimos la casa y ahora están allá así. O gastarte la beca de tus hijos en dos boletos de un viaje. Yo lo dije en un episodio y lo voy a repetir aquí para no quedar como un loco. Yo apoyo que venda la casa. Que venda la casa y que venda la beca. ¿Y no quedas como un loco? No, probablemente sí voy a quedar como un loco. Pero es que también apoyo como la pasión. Pero tiene que haber límites, ¿no? No sé. Hay veces que apoyo que no haya límites también, incluso. Es que es tan extremo que uno dice, o sea, no hay manera de sacarte de ahí. Me convenciste. Yo también estoy ahí. Pero también entiendo un poco de, coño, y el niño va a quedar bruto. Pero es el concepto de esa pasión, sobre todo argentina. Bueno, exacto. Son muy argentinos. Los locos lindos. Es como el loco lindo. Que es decir, mira, vendí la casa. Ahora no tengo casa. Y título tampoco. Yo tengo amigos que durante los cuatro años de proceso mundialista aquí en México. Trabajan, ahorran y van al mundial y se lo gastan todo. Pero no ponen ni su casa ni la beca de sus hijos en juego, ¿no? Ahí sí es. Esa es la razón, literalmente. Sí, locura sí, pero con algún límite, ¿no? Sí, tiene que tener una especie de límite. Y estoy seguro que el colegio vio ese video que se hizo viral y dijo, vamos a pagarle otra vez la beca. ¿Será? Del gobierno, por lo menos. No sabes. Si le iban a River, no lo sé. Ah, bueno, eso es verdad. Pero sí tienes un punto en lo de los niños. Y a mí me pasa, el ejemplo, tengo un niño de 10 años, un hijo de 10 años, Bruno. Que él fue el primero que me introdujo un poco a la Kings League, ¿no? Yo sabía perfectamente lo que era la Kings League, pero por trabajo igual no le daba tanto seguimiento desde el inicio. Y él era el que me contaba. Oye, papá, que hoy va Chicharito a jugar con porcinos. Mañana va Ronaldinho. Ya ganaron 2-1 o tal. Me iba contando, ¿no? Y hay una realidad y que seguramente ustedes que son expertos en eso lo saben. Y es que un niño aguantar 90 minutos de un partido de fútbol sentado en frente al televisor es muy difícil. Y a mi hijo le encanta el fútbol, ¿no? Y me lo llevo al estadio y hay momentos que esa atención la pierdes. Y en cambio en un stream o en algo que es diferente, que te entrega cosas diferentes. En su lenguaje. Y más porque es diverso, ¿no? Y digo, yo vengo de allá, del fútbol convencional, y sigo trabajando con el fútbol convencional. Pero las reglas están muy marcadas y muy estipuladas y muy encerradas, ¿no? Y seguramente los que toman las decisiones a la hora de marcar esas reglas son de otra generación. Nos han dado mucho también. Pero yo, para mí, el ejemplo de la Kings League es el que es el dueño del balón en la escuela. El fútbol de la escuela. El que es el dueño del balón pone las reglas. Y si quieres jugar las juegas y si no, adiós, ¿no? En el caso de Venezuela, por ejemplo, y creo que todos lo vivimos en su momento cuando éramos niños. Como Venezuela siendo un país tan multicultural, donde la mayoría de los padres de nosotros tienen algo que ver con España, con Italia, con Portugal, algo por el estilo. Sí, en Venezuela el fenómeno cultural de los deportes es al revés. La gente de clase muy baja no juega fútbol, juegan béisbol. Y la gente hija de inmigrantes, muchos españoles, italianos, etcétera, jugaban fútbol, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros estábamos más pequeños, todo el mundo era fan de un equipo de o la liga española o la liga italiana o como lo quieras ver, ¿no? Pero ahora yo veo que los niños son eso, son más fans del equipo de su streamer favorito o de repente de un cantante favorito. Y siento yo que es una tremenda reintroducción de los niños al deporte, al deporte en general. Capaz de ahí salta y se interesa por la liga. Porque de repente, ah, mira, Piqué, Barcelona, tal. O sea, hace como todo una seguidilla de interés. Siento yo que es un tremendo, o capaz evoluciona todo para allá. Que eso lo habíamos discutido también. Que será que el deporte, como lo conocemos, está mutando ya una cosa de internet. No lo sé, no sé cuál es tu posición al respecto. No, yo creo que tú tenías un punto muy claro y es, al final, el deporte no deja de ser también un espectáculo. Claro. Y creo que el gran espectáculo, los grandes ejemplos de espectáculo nos los han marcado de siempre desde Estados Unidos, ¿no? Con Super Bowls, con grandes ligas, con finales de NBA, donde todo es más un show. El deporte es importante, pero hay medios tiempos, hay mucho más trasfondo, ¿no? Claro. Atrás. Y creo que es una evolución espectacular. Para mí, el que está mal, obviamente hay cabida para todo aquí, ¿no? Pero el que estaba mal es el que ve, por ejemplo, el nacimiento de la Kings League como algo malo, ¿no? Hubo un desprecio desde el inicio de Javier Tebas, el presidente de la liga en España, que dijo, ah, en seis meses me preguntan por eso, ¿no? Y en seis meses le siguen pintando la cara en ratings y llenan estadios y llenaron el Camp Nou y llenaron el Metropolitano del Estadio Atlético de Madrid y ahora Málaga, La Rosaleda, y lo seguirán haciendo, ¿no? Y al revés, yo creo que es más gente la que se acaba sumando que la que lo tacha como algo malo. Y también el niño que ve que el Kun Agüero, por ejemplo, que fue un gran futbolista, pero está involucrado ahí, Iker Casillas, y luego Pedri, el futbolista del Barça, que le preguntan y dice, no, es que yo también veo la Kings League, ¿no? Y creo que eso al niño le llama mucho más la atención y la acaba trayendo de un lado al otro y creo que es muy bueno. Yo estoy de acuerdo con eso. No sé si has visto los intentos de la NFL como de atrapar a audiencia un poco más joven, ¿no? ¿Cómo son? El fútbol americano es un deporte que está hecho para verlo en televisión. O sea, las reglas del fútbol americano cuando cambian se hacen muchas veces en base a que no se mueran los jugadores y en base a que sea más vistoso. Entonces, por ejemplo... Que sea más espectacular, más televisivo. Una transmisión de... Hay un video en YouTube increíble, en verdad, se lo voy a tratar de poner en la descripción. Eso es mentira, nunca lo hacemos. Sobre cómo introdujeron la línea amarilla del primero y diez, por ejemplo. O de repente el tíker es diferente, o ponían datos diferentes, la introducción de slow-mo, todas esas cosas, son en base a que tú como televidente lo veas, ¿no? Ahora la NFL está haciendo unas transmisiones en alianza con Nickelodeon. Ah, yo he visto. Y creo que ABC hizo también con Disney. Y es Bob Esponja, de repente, está ahí entre los... Sí, no, el equipo de Toy Story. Una transmisión, pero era como en el cuarto de Andy. Entonces es Toy Story, entonces están los muñequitos ahí. En tiempo real. En tiempo real. Son una locura. Son un montón de cosas como que a mí a primera vista, no voy a negarlo, me parecen estúpidas. Pero me pareció estúpido al principio. Después me puse a analizarlo y yo dije, esto es una genialidad. Porque en verdad es como una forma un poquito más traída a tierra de introducir a la gente muy joven en vainas de vida real, ¿no? De fútbol americano. Sí, Mr. Potato haciendo un touchdown en vez de Patman Holmes. Tal cual. Y se quita un ojo y lo tira así al piso. Pero ¿qué tanto ahora ha bajado el número de niños, por ejemplo, en esta época que se quieren meter a jugar fútbol? Más allá de consumirlo. Eso yo creo que ya vamos a... Sí, debe haber bajado, ¿verdad? En comparación a hace, no sé, 20 años que capaz están en la masiva. Era un sueño, no sé. Sí, pero yo creo que no. Porque también hay épocas que marcan, ¿no? Y volviendo al tema de mi hijo, porque lo tengo y me toca vivirlo. El mundial, por ejemplo, el último mundial ha marcado a muchos niños, ¿no? Desde el hacer el álbum de estampitas antes del mundial, pero sobre todo lo que representa a Messi y lo que consigue Messi. Y un tipo como Messi que ha marcado generaciones desde la nuestra, ¿no? Que estamos en el 30 y en medio. Sí. Sí, todos estamos igual. Toma, toma. Bueno, se le va a más. Hasta un niño de 10 años y nos ha marcado a tres generaciones completas, ¿no? Y creo que eso también acaba sumando y a partir de eso muchos quieren volver a jugar fútbol. Quizá no son tan callejeros como éramos nosotros en nuestra época y es una forma diferente de vivirlo. Y lo tienen más aquí, lo consumen aquí. Pero yo creo que no se pierde ese amor por el equipo. Bueno, ¿dónde fue? En Ecuador. Que alguien, una persona súper joven llegó a ser técnico. Sí, en Ecuador. En Ecuador, ¿no? Sí, sí, ahora que acaba de ascender, creo que sí. Ajá, que ascendió en equipo gracias a que lo jugaba en… Jugaba en Football Manager. Como el PC Football. Sí, el PC Football. Que es la misma premisa de la película de Gran Turismo, pero llevaba a la… Qué buena película, ¿eh? No la he visto. Sí, no la he visto. Es espectacular, ¿eh? Yo soy muy llorón, soy muy chillón y me pasé media película llorando porque es emocionante también el ver eso, ¿no? Y es una historia de la vida real. Sí, sí, sí. Pero también la Kings League puede ser eso, ¿eh? Claro que puede ser eso. Porque yo les estoy diciendo que hay muchos exfutbolistas inscritos, pero también en Latinoamérica en general y sobre todo centrados aquí en México se habla mucho de que solo unos privilegiados tienen la oportunidad de debutar, de estar ahí en las fuerzas básicas, de llegar a primera división, que no se abre el panorama quizás para el futbolista bueno de barrio que no tiene esa oportunidad porque tiene que ponerse a trabajar más joven, ¿no? La Kings League también puede ser eso, ¿no? Y nosotros le queremos dar la oportunidad a ese. Quizá no fuiste futbolista profesional, pero vas a estar aquí en el ojo del huracán y todo el mundo te va a ver y vas a estar a nivel mediático otra vez ahí donde te gustaría haber estado en algún momento, pero te lo va a ofrecer la Kings League, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Qué loco que dijiste PC fútbol y volví a mi infancia. ¿Tú jugaste PC fútbol alguna vez? Sí, 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 claro. La gente siempre dice FIFA o PES o Winning League. PC fútbol era, fue mi introducción al fútbol español, ¿verdad? Era de management. No, no, pero jugabas. Sí, jugabas. Sí, pero tú armabas tu equipo, tú eres dueño, presidente o entrenador de un equipo, fichabas, ¿no? O sea, era un simulador de fútbol increíble. Que se tardaba. Porque hay un juego que es solo de como, es una persona en fútbol manager. Fútbol manager, sí. Y eres como que dentro de FIFA también tienes la posibilidad de hacer tu carrera. Pero hay gente que tiene equipos por años y años. El modo carrera, ¿no? Sería adaptado al FIFA. Pero yo también siento que hay algo de, o sea, bueno, esta es una pregunta que sí tenías al principio, es... Yo recuerdo a Ibai con un dado gigante, ¿no? Tirando un dado gigante así. Las reglas de la Kings League Américas son exactamente las mismas reglas o los mismos añadidos de la Kings League de España. La idea es esa. La idea es esa que, vuelvo a insistir, ellos nos han marcado el camino de una forma espectacular, ¿no? Y dentro de lo deportivo, de lo futbolístico, darle un poco de espectáculo, un poco de show. Ahora vemos que hay unos contra unos, dos contra dos, tres contra tres en toda la cancha. Que eso sí, algo favorece es el espectáculo porque ningún partido va a terminar 0-0, ¿no? Que es lo que quizás no queremos o lo que no buscamos. Pero sí, las reglas vienen un poco marcadas desde allá y nosotros intentándolo adaptar en general, ya dejando de lado quizás las reglas. Ellos nos han marcado el camino, nosotros le tenemos que dar nuestro toque, ¿no? Porque no es lo mismo, yo lo decía el día de la presentación, medio en serio y medio en broma. Yo soy nacido allá, soy nacido en Barcelona, pero me queda claro que el latino tiene otra chispa, otra salsa, ¿no? Entonces le tenemos que dar algo diferente para hacerlo de ese punto diferenciador. Hay que poner unas reglas latinas, ¿eh? Hay que poner unas reglas latinas. ¿Y cuál es Serena? Puede de repente estar en pleno partido, ¿verdad? Suena, ¿verdad? Este, lo que pareciera un disparo, pero nadie sabe. Pero nadie sabe si en verdad es un disparo, pero la gente se queda así medio tensa y se meten los hinchas. Porque cada equipo tiene hinchas, ¿me entiendes? Hay que ponerle cierto sabor. Y volviendo a lo de Boca y la libertad. Cierto sabor latino. De repente sale un equipo a la cancha y la gente, ¿qué puede ser? Y es que uno de los presidentes activó el botón lacrimógeno. Claro. Y hay cierto humo. Muy común. Y luego hay que desalojar también el veneno. Después dicen que porque no tenemos un equipo. Hay que meter a venas latinas, tipo. Se te va la pelota para el otro lado y tienes que pasarte una vieja. O sea, el señor a la pelota. Esa es buena. Hay una regla, cambió la regla y ya no es un balón, sino ya es un potecito como con una cinta elástica así. Que funciona como un balón, ¿me entiendes? Mira, ¿y cómo, por ejemplo, cómo llegan a tomar la decisión de que en cada país tiene que haber un representante? Que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, que es Arcángel. Yo creería que Arcángel es una persona como, además de ser un gran músico, es una persona muy elocuente, ¿no? Es como un... Es entretenimiento puro. Es entretenimiento puro. Y pega perfecto con esto. ¿Cómo llegaron a esa decisión en cada país, no? Porque además es como un representante bien particular en cada uno. Sí, no es fácil. No es fácil porque además también tienen que cumplir con ciertas reglas, ciertas obligaciones los presidentes. Hay streams previos y post a la jornada del domingo, ¿no? Se juega sábado o se juega domingo. Y ellos tienen que también estar de forma o presencial o, en este caso, conectados. Es mucho trabajo. Y creo que algunos, de hecho, que estaban interesados en entrar a la que vieron todo el trabajo que supone y todo lo que tienen que estar ahí invirtiéndole tiempo, ¿no? Creo que algunos echó incluso para atrás. Pero yo cambiaría la pregunta, ¿no? ¿Qué busca Arcángel entrando a la King's League, no? Porque si ves un monstruo como él que lo ha conseguido todo y lleva 15, 20 años rompiéndolo a nivel musical y a nivel artístico entrando a la King's League, es porque realmente lo ve como algo impresionante y algo en lo que él también puede crecer, ¿no? Y como él son muchísimos porque, a diferencia, y lo hablábamos antes de empezar, de en España que creo que todo está, es un nicho más igual el de ellos y prácticamente todos son streamers, ¿no? A excepción de Iker Casillas y del Kun Agüero que vienen del fútbol, aunque también son streamers de alguna forma. Nosotros somos un poco más diversos. No solo culturalmente, que hay muchísimos países, sino también en los ámbitos en los que cada uno trabaja, ¿no? Tenemos desde youtubers hasta streamers, hasta actores, hasta exfutbolistas, futbolistas, perdón, porque los dos siguen siendo futbolistas, tanto James como Chicharito. Y creo que eso enriquece y nos da un nicho mucho más amplio a la hora de buscar el alcance de público. Y, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que está Donato y ahora está Yolo. Un abrazo para Yolo, que lo conozco y… Bueno, Donato también, yo no lo conozco, pero no lo ama. ¿Sin abrazo? No, es que yo solamente le mando abrazo a los conocidos. Ah, ok, ok. A los no conocidos, Donato. Un saludo. Exacto. Y una invitación, a que venga. Y una invitación, a que venga, claro. Pero te pagas el pasaje tú. Los viajes se le pagan a la Kingsley. Yo lo vi aquí, ¿no? Y Donato también va a venir, también. Tienes que decir que te pagamos el pasaje también para que entiendan. Ahora les paso la gasolina porque viene en moto y ahora… Porque yo vi que, por ejemplo, Yolo entró después. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Se puede subir al barco alguien durante la previa o la preproducción de esto? La idea es que ya todo quede un poco cerrado desde el inicio, ¿no? La realidad ya ha pasado con algunos equipos que por la premura quizá buscaban algún copresidente, no llegaron entre ellos. Esas son negociaciones de ellos directamente, ¿no? No llegaron entre ellos acuerdos. Vuelvo a insistir. O sea, es una gran obligación el estar el viernes en el previo. Estar el domingo durante su partido. Tienen que estar ahí presencialmente o conectados comentando el partido y viendo lo que pasa con su equipo. El lunes, otra vez, en el post, hacer exactamente lo mismo, ¿no? Estás comprometido con una producción. Entonces, quizás, si Donato un día no puede estar, va a estar Yolo, ¿no? O si no, van a estar los dos. O, por ejemplo, en el caso de los Galácticos del Caribe, que son los futbolistas y a lo foque, ¿no? Entonces, igual no estarán los tres, que creo que sí, porque han estado muy activos. Pero si a un día uno falla por cosas profesionales, pues estará el otro y siempre habrá presencia del equipo. Pero puede ser que de repente Germán nos diga como que, coño, Cris, vente conmigo. Así, en la próxima, así en esta. O sea, eso es lo que estamos... Ustedes, como de lugar, quieren formar parte de la liga, ¿no? Ya he tocado dos puertas. Esta es la segunda. Vamos a ver durante el episodio. A ver, de los que están solo Arcángel. Digamos que a Donato se le rompe una pierna. Exacto. Digamos que no, porque yo lo dije y le pasa mañana que... Que pierda un vuelo. Que pierda un vuelo que ustedes le iban a comprar para invitarlo aquí y al final no se sube, ¿no? Digamos que no le pagamos el vuelo y la Kings League tampoco los viaron. Yo tengo otra cuarta puerta que voy a tocar de una vez aprovechando que estamos hablando de eso. Vi por ahí una opción de casters. Ah. Cuidado con eso. Comentaristas. Hay un draft de casters también, ¿eh? Hay una opción para que tú te postules. Y estamos buscando, obviamente, dentro de ese draft de casters, pues voces de todos lados y de todos los acentos. Imaginando si tú crees que podamos ser los tres casters de la Kings League Américas. Digo, si le enseñan... Si nosotros nos postulamos. Tú eres el comentarista de color. Si algo soy yo, un experto, es hacerte creer que yo sé cosas que no sé. De eso se trata este podcast. Se llama vender humo. Así te casaste. Yo soy un vendehumo de la historia. Y de eso se trata este podcast, de hecho. Por eso se llama Escuela de Nada, porque no sabemos un coño. Ahora, tú me pones ahí, yo voy a... Va a parecer que yo soy... Te vas a preparar perfectamente para que... Y me conocen y saben que lo voy a hacer muy bien. No, no. De verdad quisiera saber cómo funciona eso. O sea, eso es gente que se postula y que dice, yo puedo comentar un partido de fútbol. O sea, es de la misma forma que los jugadores. Tú mandas ahí tu currículum, o sea, tus datos, todo. Y obviamente tienes que poder tener un video de prueba, ¿no? Claro. Ojalá sea esa prueba lo que les estábamos pidiendo de un partido de la Kings League, ¿no? De una... Te digo algo. Te tienes que postular tú. Por favor. Yo puedo postular. Te tienes que postular. ¿Puedo ser tu comentarista? ¿Me invitas? No, pero yo creo que él sería un buen comentarista porque además como tiene un muy buen gusto futbolístico. Sí, es cierto. Con la sudadera que lleva allá. Ah, me están lanzando ahí. Me pasó aquí. La gente pensaba que no íbamos más para allá. Y además, y te digo algo, si tiene que decidir que creo que no se mete en esas cosas, Gerard, o si tuviera que decidir yo que tampoco me meto... Del Madrid nunca. No, yo tiene que tener mucho talento. No lo quiero decir yo porque... Fíjate que yo acabo de convertirme en el Barcelona. Y él el Austin. Claro, yo me puse esto precisamente por eso. No quería traérmela al Madrid. De hecho, es de Arcángel. Austin la maravilla. Claro. Ah, mira, verdad. Nunca había pensado en eso. Yo creo que... No, yo lo digo es por tu talento de imitar a un comentarista argentino. Claro. Un comentarista argentino siempre. ¿Sí? Sí, sí. Estoy seguro de que pueda funcionar. Pero... Mira, ya tenemos a varios en uno, ¿no? Si me lo haces en acento argentino, en venezolano, mexicano también. No, ese no lo tengo. No, ese no lo tengo. Pues trabájalo, trabájalo. Tengo a ver a alguien resilientado. ¿Alguien resilientado? ¿Hm? Lo llamaron por teléfono. No lo estoy escuchando. Para el primer partido estaría bueno. Para el primer partido de la jornada de que va llegando... A mí sí me llama la atención el... O sea, quiero ir. Porque escucharlo... Quizás la Kings League de España se me hacía ajena, en verdad. Y yo dentro de mí, creo que sí, en verdad, volviendo al tema, si... Yo tengo 35. Y si hay un debate mío... ¿88? Sí. Yo también. Si hay un debate mío interno en el que sigo siendo un poquito old school, en el que el fútbol tradicional o como lo queramos ver, se manifiesta en mí en muchos sentidos. Por ejemplo, a mí me gusta el Barça, ¿no? Me gusta el Barça por cuestiones quizás extrafutolísticas también. Y idiosincráticas, ¿no? Me gusta el Caracas Fútbol Club porque es el equipo de donde soy, ¿me entiendes? Claro. Y yo sí siento que ni siquiera sé si es parte de la Kings League de España o de Latinoamérica generar ese tipo de fidelidad, ¿me entiendes? Yo creo que la hay desde el punto que eres seguidor de un streamer, ¿no? O sea, obviamente, si tienen una fanbase, pues seguramente van a ser de ese equipo. Ideológicamente también puede suceder, ¿no? No estamos hablando de un club como el Barça que tiene una historia a nivel social y a nivel, pues, desde dónde se formó y cómo se formó y lo que ha ido viviendo durante la historia. Son clubs que recién se forman, ¿no? Pero creo que a lo largo de los años que al final nuestra idea es esa, que esto se establezca y que sea algo duradero, pues, sí se puede llegar a generar, pues, también sociológicamente cierta afición, ¿no? Sí, sí, ya por sí que representes a un país, ya tienes algo ahí que te hagan, ¿no? Es que eso es muy importante. Exacto. Eso es muy importante, aunque también hay una realidad, y es que, por ejemplo, en el caso del Wherever, ¿no? Que me contaba que él estará en Peluche Caligari con su hermano, con el Escorpión. El Wherever tiene una gran base de seguidores en Argentina, por ejemplo, ¿no? Ahí, ¿qué harán los argentinos? ¿Van con el Wherever y con su equipo? ¿O se van con muchachos con Jero Freixas? Porque al final es el representante argentino de la liga. O sea, sí el tema cultural, el tema país y nacionalidad es importante, pero también, al final, youtubers que llevan muchos años haciendo contenido como ellos, pues, también tienen una gran base de seguidores. ¿Y de Brasil no hay? Es que yo creo que ese es otro mercado. Otro mercado desde el tema del idioma y también futbolísticamente creo que ahí les da para armar una Kings League ellos solos, ¿no? Un equipo de Pablo Coelho. Pablo Coelho con Xuxa. Con Xuxa. Son dos equipos diferentes. Son dos equipos diferentes. Xuxa Madre. Chancleticas de Xuxa. Xuxa Madre se llama uno. Claro. Y el otro es para uno cogerlo. Es donde... Y luego está, pues, también Bolsonaro contra Lula. Ah, ese puede ser bueno. Puede pasar. Las bolsas de Bolsonaro. ¿Tú sabes qué? Ahorita vi lo... Yo nunca he tenido... No he tenido la suerte de ir a Brasil. ¿Has ido a Brasil alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Jugaste fútbol en Brasil? Sí. Sí, sí, sí. Yo no entiendo, en verdad, el talento... O sea, el talento innato que tienen. Pero en estos días que hubo como un enfrentamiento entre la hinchada de Fluminense y la de Boca. Y la de Fluminense iba a pelear en Copacabana descalzos. Claro. Es que esa gente descalzo hace todo... O sea, todo es descalzo. Yo siento que te haces una cirugía así del tobillo. Y te asomas. Y el médico está descalzo. De descalzo. Claro. O sea, la resistencia de la planta del pie de un brasileño es verdad. Descalzo o en chanclas de esas hawaianas. Habaianas, sí, de dedito así, ¿no? De dedito... Y te ganan. Tú puedes tener los mejores zapatos, pero la putiza que te van a montar es absurda. No, y corriendo, tú haces una carrera así en metros planos con un bicho que tiene unas hawaianas y te va a ganar. Es absurdo. Y tú con unos zapatos, unos zapatos para correr, pues. A mí me llama mucho la atención justamente lo que estamos hablando ahorita del tema de los países. Porque además cada país que está representado en la Kings League América tiene una cultura futbolística muy particular. No es como de repente en España, tipo, coño, es gigante el tema y todo. Pero un argentino que es fanático del fútbol no es para nada igual que un mexicano que es fanático del fútbol. Ni hablar de un chileno o de los colombianos o de los venezolanos. Cada quien tiene una manera de disfrutar el fútbol completamente diferente que siento que se va a traducir en el juego. Sí, y además de transmitirla, ¿no? También porque en esa importancia de que los presidentes están en el juego y están hablando y están comentando lo que vende su equipo. O si les gusta o no lo que pita el árbitro, ¿no? Que ahí es donde tengo que entrar yo para sancionarlos, ¿no? Si se pasan hay que respetar. ¿Tienes el poder de sancionar? De sancionar una vez pasada la jornada. O sea, yo formo parte del equipo de competición. Tú eres el que hace el comunicado, tipo, debido a las acciones, por ejemplo, de Cris Andrade como un... Como comentarista. Como comentarista con sus declaraciones racistas y xenofóbicas, no puede participar más en la Kings League América, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. No sé si es un ejemplo válido, pero sí sería válido. Yo te iba a preguntar eso, que ¿cuál era la función de un director deportivo en este caso? Son muchas. Son muchas y por eso las ojeras y por eso se me cae... No, no, el pelo se me caía, se me cayó antes. Pero desde elegir a los jugadores, ¿no? Ahora con estas inscripciones. También los árbitros, ¿no? El tema del reglamento, hay que llevarlo a la perfección con los árbitros porque va cambiando sobre la marcha. Pero también comunicarlo con los equipos, ¿no? Para que no suceda que llega el sábado y pitan algo y dices, ¿cómo no? Pues cambiamos el reglamento el martes, tienes que estar consciente de eso y tienes que aprendértelo, ¿no? O sea, comunicarlo y desde todo el tema que... Todo lo que envuelva la competición, desde las equipaciones, que los equipos tengan absolutamente todo. O sea, somos un equipo bastante amplio y luego también el tema de cumplir las sanciones, ¿no? Y además yo también estaré en el stream, tanto el viernes como el lunes, acompañando a Miguel Layun, que es el presidente de la liga. Que él es el que se encarga más de la relación directa con los presidentes, ¿no? Es más relaciones públicas, el RP, pero a mí me toca más... Sí, Miguel Layun es presidente de la Kings League Américas, la Kings League Américas y tú estás como... Américas, Kings League Santander, perdón. Américas, Kings League Santander. Sí, y tú eres el director deportivo, yo del Madrid puedo también ser algo. Porque hay algo ahí anti-americanista, ¿no? En ese... En ese... Obviamente en la jerarquía, ¿no? Como de... Pero acuérdate que Layun ahora está en funciones. Se retira ahora. Ya cuando entra y empieza la competencia ya no tiene nada que ver con el América. Entonces ahí hay una amistad, una amistad totalmente abierta y bonita. Está buscando ahí para... Estoy buscando aquí la rivalidad, la rivalidad. Y quiero ver qué pasa con... No, pero métanse al de casters, al draft de casters. Yo me voy a meter ahí. Yo creo que hay que mandar un video. Yo te lo grabo. Como mudo. Mira, tengo otra idea a ver si esto es algo posible. ¿Qué pasa si tú traes árbitros retirados a la Kings League? ¿También fuiste árbitro y te quieres meter en árbitro? Ya. Le he disfrazado a Pierluigi Colina. Lo pensé por Pierluigi Colina. Como que dije, está cool que si hay jugadores, exjugadores jugando, ¿sabes? Como que... Imagínate un exárbitro que pite una final. No sé si con respeto, no sé si en verdad le molesta que le digan así, pero está Chiqui Drácula, ¿no? Chiqui Drácula se llamaba. No sé quién es. ¿Quién es Chiqui Drácula? Había un árbitro que... Chiqui Marco. Chiqui Marco. Compañero mío en... Bueno, no sé si con todo respeto, por eso dije, ¿no? Fíjate que... No, no, pero Chiqui Drácula así se lo ha llamado siempre. Porque además tenía un gel, ¿no? Que se llamaba el Chiqui Drácula. El Chiqui Gel o no sé. Pero digo, o sea, lo que voy a decir es que ya no hay árbitros tan famosos. No hay. Vamos a meter a árbitros jóvenes y les damos la oportunidad de prepararse y crecer, ¿no? Y que también sea una plataforma de lanzamiento para ellos si quieren llegar a arbitrar un mundial. Y nosotros decir, no, pues él inició la Kings League y acabó arbitrando un mundial. Pero hay un tema de presión mediática y presión externa. Y también como todo al mismo tiempo se está comentando. O sea, tú estás en el estadio como árbitro, arbitrando y tienes a los futbolistas y la presión que te puedan ejercer desde las protestas. Pero estás escuchando lo que gritan los presidentes también. Y cuando termine, pues tendrás seguramente cierto abuso, por decirlo de alguna forma, en redes sociales. O sea, tienes que meter a alguien de experiencia, ¿no? Es un perfil. Sí, que sepa soportar esto, ¿no? Es un perfil que no es fácil de encontrar porque también tienen que comunicar. O sea, cuando van al bar, ellos también traen el micrófono, ¿no? Y los vamos a escuchar de que marqué esto por esto y por esto, ¿no? Y ahí seguramente limita la protesta del jugador. Pero también al final es muy abierto lo que está contando. Tienes que tener sangre fría, tienes que tener un temple, tienes que... O sea, tienes que ser buen árbitro, tienes que tener conocimiento del reglamento y también adaptarse al cambio del reglamento constante. Y tienes que comunicar muy bien también. Y tienes que tener la predisposición a trabajar. Qué jodido, ¿no? Una presión heavy. Claro, y eso está muy cool porque es lo que siento yo que de alguna forma ese mismo pensamiento es lo que cementa la profesionalización de la Kings League. Porque si no es poner a cualquier loco ahí, es sin entender cómo... Claro, de hecho, de hecho... Pero hay una regla latinoamericana. Hay que poner una regla latinoamericana. El bar, en verdad, cada vez que vas, como es el bar, un shot de mezcal. Ah, coño. Pero para los de competición que estemos arriba. Ah, para tomar. No hay invitados. Eso me gusta. Pero, y me imagino que alguna vez, precisamente para evitar esto, que es muy delicado el tema de arbitraje, ¿se consideró alguna vez que un árbitro fuera una celebridad, por ejemplo? No, pues es que estamos explorando, al menos de aquí, de este lado. Ahí lo probaron quizá con árbitros más jóvenes. Claro. Es un proceso de elección difícil, ¿eh? Porque primero, obviamente, hay un proceso en el que se entrevista al árbitro. Luego hay un examen del reglamento. Luego hay unas pruebas también, o sea... Y seguramente durante el camino hay algunos que dirán, no, yo me salgo. O la misma competición dirán, pues lo siento mucho, pero hay unos mínimos que hay que cumplir, ¿no? Claro. Es tan profesional el tema de ello. No deja de ser un espectáculo en el que todos nos vamos a divertir y va a ser un show que le vamos a entregar a la gente, pero hay una obligación de cumplir con ciertas cosas, ¿no? Obvio. Entonces no puedes meter a cualquiera de árbitros. No, y además el árbitro que ya deja de ejercer es porque ya tiene más edad, entonces no tiene la condición física para soportar, ¿sabes? Todo el tiempo corriendo, los 90 minutos, no sé qué. Y me imagino que por eso también va a ser más difícil traer a esto a alguien que ya se retiró. Sí y no, porque también es fútbol 7. A ver, las condiciones físicas tienen que estar. Creo que los árbitros se están retirando a los 45 años ahora. ¿A los 45? Sí, creo que ese es el límite, ¿no? Ah, pero se le queda un poco más. Pero creo que el límite de FIFA es ese. ¿Tú has visto el árbitro que es físico-culturista, sí? Nunca. Hay un árbitro, creo que es argentino, un árbitro que está, pero así, fuerte, mamadísimo. Mierda. Hay que buscarlo, ¿no? Es que estoy pensando en árbitros famosos y, de verdad, no es como... O sea, para la gente que no tiene ni idea, que es muy joven, Pierluigi Colinas fue portada de un juego de fútbol. Era una estrella, era una estrella. De hecho, hoy creo que es presidente del comité de árbitros por parte de la FIFA o algo así. Está involucrado. Es una pregunta un poco tangente, pero así como futbolista profesional, en tu carrera profesional, ¿tenías cierto como empatía con los árbitros? Sí. ¿O era más de repente como la emocionalidad del juego? Yo creo que fui, en su época, un futbolista atípico. Atípico porque, primero, el futbolista no le gustan los medios, no le gusta dar entrevistas normalmente. Yo entendí que tienen que hablar de ti, bien o mal, si puede ser bien, mejor. Pero pues al final, de alguna forma, no solo por lo que hagas en la cancha, también está bien que te sepas vender de alguna forma fuera de ella, ¿no? Y, mira, me retiré en 2017 porque me ofrecieron trabajar en la tele directamente. No es que me dejó el fútbol, sino me fui directamente a los medios. Y en el caso de los árbitros es igual. O sea, yo entiendo que se pueden equivocar, sí. También entiendo que como futbolista y te pitan algo en contra, puedes llegar a enojarte, ¿no? Con todo el nivel de presión que existe. Pero al final hay que entender que el árbitro está para sumar, no es un rival, ¿no? El rival es el otro equipo. El árbitro intenta, dentro de sus posibilidades y de sus facultades, pues favorecer el espectáculo y hacer que precisamente el futbolista luzca, ¿no? Que se equivocan, sí. Pero hay que entenderlos. Al final son seres humanos. Hay veces que yo pienso eso como fanático del fútbol, que obviamente cuando tú estás emocionado y estás de repente con unos picos de adrenalina ahí, le gritas al árbitro cualquier cosa, o de repente se te va a todo cualquier tipo de empatía y quieres que se muera. Pero hay veces que yo siento que el árbitro, en verdad, y esta pregunta está cool para un árbitro, precisamente, se mueve en un área ante donde está el reglamento, pero ¿cómo yo facilito que el juego también sea atractivo? Y lo pienso porque en el Venezuela-Chile, cuando el chileno le hizo así al árbitro, ¿tú viste eso? No. Le hizo con el dedo así varias veces en el pecho al árbitro y lo votó. Bueno, con razón al chileno. Sí, sí, sí. Y hay veces que... Y a partir de ahí meten tres goles y acá no... ¿Y a partir de ahí Venezuela...? ¿Con un gol? ¿Tres cero? Sí, tres cero. Tres cero a Chile. A partir de eso yo sí pienso como que, evidentemente tiene que haber ciertas cosas que tú tienes que dejar pasar, que están en el reglamento. O sea, se tienen que moverse en esa área que es bien gris. Pero también, ¿qué tanto facilitamos, y me sumo, los futbolistas y el entorno del fútbol, el trabajo del árbitro? O sea, si todo lo criticamos, absolutamente todos se equivoquen o no hay ningún nivel de comprensión. Y el futbolista muchas veces lo que intenta es engañar al árbitro en la cancha. Entonces, si tú lo intentas engañar en una acción, ¿cómo cinco minutos después que tú hagas una falta y te parece que nos falta, le vas a protestar? Si cinco minutos antes lo intentabas engañar, ¿no? Y en la Kings League vamos... Ah, no, no, no. Vamos a intentar ser... No, eso sí. Yo creo que dentro de lo latino también tenemos algo muy malo, ¿no? Y es que seguramente somos de sangre mucho más caliente de lo que ha sido la Kings League en España, ¿no? Y hay un tema ahí de intentar limitar cualquier tipo de riña, de pelea, de sobre todo... Cuando venga una leña dura... Claro, o sea, y por eso nosotros también desde el área de competición tenemos una gran responsabilidad, ¿no? O sea, el reglamento tiene que estar para seguirlo y el futbolista que se lo salte, lo siento mucho, y por contrato eso va a ir... Yo voy a proponer la regla de hockey. Tienen un minuto para darse golpes. Tienen un minuto. Tienen un minuto para que me hagas lo que... No, vamos a poner un cuarto oscuro. Vamos a poner un cuarto oscuro, sin cámaras, eso sí, nada más sonido. Yo a veces he pensado eso. Tienes un pito y vas un cuchillo así. Porque mira, muy a pesar de que yo soy del Madrid, yo digo, coño, hace falta que de verdad Vinicius se dé unas manos con alguien para que lo ubiquen ya y juega. O sea, como que hay veces que pienso eso, no lo pienso siempre. Yo creo que hasta Ancelotti ya lo piensa. Mira, porque hay pocos futbolistas tan determinantes y desequilibrantes en el universo futbolístico como él, pero muchas veces, y ahora que jugaron contra el Rayo en el último partido, me di cuenta, está más pendiente de todo lo demás que de lo que realmente tiene que ser. Puede ser que en su entorno haya gente diciéndole cosas. O yo creo que... O sea, lo siento muy fuera de su personaje como futbolista. Ya es como... Mariko, me estás afectando al equipo. O sea, ya no... Pero hay una estrategia mediática. No lo disfruto. Y lo acaban de renovar. No lo disfruto. Lo acaban de renovar, pero para venderlo. Yo lo tengo clarísimo que cuando llegue Mbappé, Vinicius se va. A Florentino no le gustan. Yo también sospecho eso. Sí, sí, sí. Yo también sospecho eso. No es cool que tu club esté ligado ahí como siempre a titulares. No, y ya de verdad es incómodo verlo jugar, es incómodo. O sea, que todo el tiempo... Pero ustedes no creen que eso que ocurre... Ojo, puede ser una etapita también. Ojo, el escándalo que venga por parte de los presidentes. En el caso de Kings League, no de la cancha. Claro. O sea, nosotros... No lo... Aquí como bien hermético. No lo vamos a permitir. No, no. Que los presidentes que creo que ya han iniciado por ahí porque tenemos algún personaje de presidente que hay que tener cuidado ahí. Wes Cole le ha estado tirando bastante a los futbolitos y de aquí para allá y a lo foque. Yo creo que va a haber... Dicen allá mucho beef. Aquí mucha... Mucho salseo. Mucha salsa, ¿no? En los streams. Y en el intercambio, sobre todo, cuando ya empiece la competencia... Se pone tenso. Cuando jueguen uno contra otro, yo creo que va a estar divertido. Eso va a estar bueno. Va a estar divertido. O empezar a meter cosas del boxeo también. Como, ¿sabes? Los coñosos. Este... Al enfrentamiento... Esta miradita aquí de nariz con nariz. Antes del partido. Antes de los partidos. Sí, arcángel con a lo foque. Claro. Pero es que sigue siendo... Sigue siendo un espectáculo muy cool. Es que eso es lo cool. En verdad, nosotros estamos haciendo jodiendo las reglas diferentes y cosas así que evidentemente se hicieron desde un punto de vista no humorístico, sino reales cuando se originó la Kings League. Pero es eso. Es la ventaja que te da con respecto al fútbol organizado que es tan hermético. En verdad, como... Yo nunca he estado en contra de cosas como el VAR, por ejemplo. O nunca he estado en contra de cosas como la tecnología. A mí me gusta mucho el béisbol y en verdad yo prefiero que en vez de un umpire haya una máquina. O sea, yo sí estoy... No, porque haya el umpire pero cuando se equivoca que alguien desde arriba le diga, oye, ven a checarlo porque igual te has equivocado. Pero ese es el punto. El VAR está muy bien, pero ¿cómo lo utilizan? Y a mí que me toca analizarlo también. Mañana tengo Champions y cuando vemos el VAR y tú no te enteras de la comunicación. Aquí sí te enteras. Aquí sabes que el VAR le... Oye, ven a revisarte y al final el árbitro va a la B y dice, oye, había marcado penal pero no lo marco por esto, por esto y por esto. Y entonces, todos los que estamos en casa o ahí en el estadio o los presidentes que estaban protestando dicen, ah, ok, ya me explicaron. Al final es ser un poco tener sentido común. Viste el documental, no sé si vieron el documental del... Él se llama Tim algo, era Tim Donaghy, era el árbitro de la NBA, o sea, de la NBA y estuvo involucrado en apuestas. No sé si pudieron ver eso, está en Netflix, es muy recomendadísimo. Ok. Y yo creo que como fanático, porque yo lo vi en un avión, como fanático del deporte es una realidad muy dura darse cuenta que estas cosas pasan y que hay intereses muy pesados en que determinan ciertos resultados, por ejemplo. Dicho esto, ¿cuál es tu equipo favorito de la Kings League? ¿Y cuál va a ganar? Porque tenemos ahí... La Kings League. No, no, no puedo. No, 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 en verdad. La verdad no tengo, no tengo. No, a donde iba es que también estas cosas... A donde iba es que estas cosas presentan oportunidades de una competición un poco menos menos manchada por historiales, coño, apuestas o de vainas así. Y hablar de la FIFA, por ejemplo, que duele como fanático del fútbol, que de repente, no sé, designaciones de árbitros, designaciones de mundiales, ahora que acaba de suceder, ¿no? O sea, un presidente que teóricamente termina como infantino en 2027, ya sabe, o sea, él ya ha repartido los siguientes dos mundiales, 2030, que será medio comebol, partidos por ahí tirados, Paraguay, Uruguay, Argentina, creo que es así, y luego será España, Portugal y Marruecos, ¿no? También, y luego 2034 será Arabia, pero lo está decidiendo un presidente que ya no estará cuando se vayan a jugar esos mundiales, ¿no? Y luego quieren hacer mundial cada dos años, ¿no? O sea, si quieren innovar, pero ¿hacia dónde? Solo hacia el negocio, o sea, el espectáculo, porque al final, los jugadores cada día tienen más partidos, hay más desgaste, luego quieren hacer la Superliga esta que querían hacer, pero como no está involucrada, ni la FIFA ni la UEFA ya no permitan a los clubes que la hagan, ¿no? O sea, sí, no vamos, pero solo con nuestros intereses, ¿no? Nosotros estamos a favor de la Superliga, ¿te acuerdas? Sí, claro. Era una idea perfecta. Sí, sí, sí. Pues ahora por eso están a favor de la Kings League, porque es la idea perfecta. ¿Qué podrías aprender ahorita el fútbol mundial así de la Kings League para mejorar? Pues la apertura, ¿no? Digo, no espero que el fútbol mundial empiece una final de Champions 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, ¿no? Pero que sí haya más sentido común a la hora de innovar y de facilitar el espectáculo, ¿no? Desde cómo se pierde tiempo en un partido normal o que el tiempo efectivo en un partido de fútbol de 90 minutos rosa los 45, 50 minutos reales jugados, ¿no? Aquí lo que intentamos es que haya más fluidez en el juego y los 40 y 40 minutos, pues sean de espectáculo total, ¿no? Y la gente se divierta viendo lo que no sea aburrido, no sé, entre otras cosas y sobre todo lo que decía el sentido común y la comunicación, ¿no? Humanizar al árbitro, yo creo que es muy importante, sobre todo con todo lo que ya vivimos a nivel sociedad, todo ese en redes sociales, todo son insultos, todo es crispación, todo es enojo hacia todo el mundo, pues no le hagamos la vida más difícil al árbitro aún, ¿no? Hablando del tema de los árbitros. Por eso. Yo creo que otra regla, persigue al árbitro por la... No sé, hay video. No decide. Uno aquí intentando hacer la... Es que yo estoy pensando... Diez minutos de... Eso no humanizan al árbitro, imagínate. Y tú y que persíguelo para su casa. Que vuelas como se cagó en los últimos 20 minutos de contenido. No, pero yo estoy montado en el tren de la Kings League. Estoy más montado que en el tren. Si me conseguías como comentarista en cualquier momento, persigan al árbitro. O peor aún, no se les ocurra perseguir al árbitro. Y todo el mundo, nadie está pensando en eso, pero ahora que lo dice, dando ideas, dando ideas. Mira, ¿y cómo llegas a ser director deportivo? O sea, ¿cómo ocurre este cambio de trabajo? ¿Puede ser? Sí, es muy sencillo. En junio, un día, Gerard Piqué me manda un mensaje, me dice, ¿estás en México? Le digo, sí, le contesto. Me dice, ah, yo también. Y pensé, está de vacaciones en Cancún, está en Tulum, está en algún lugar. No, voy llegando a Toluca. Porque la gente viene para acá, la gente allá viene para la playa. Yo lo había visto en Barcelona cada vez que voy, pero no aquí. Ya tenía la lista de restaurantes lista y escrita para mandársela ahí de recomendaciones. ¿Qué haces en México? No, voy aterrizando en Toluca. ¿Y en Toluca? Sí, tengo unas reuniones el día de mañana, pero te busco porque quiero contarte algo y quiero que seas partícipe y tal. Ah, bueno, bueno. Entonces él... ¿Qué pensabas que era? ¿Qué se te ocurría? Pues, algo pensaba, ¿no? Sobre todo porque Gerard ya estaba involucrado con la Kings, y estamos hablando de hace nada más unos meses y al día siguiente nos acabamos viendo, llego a cenar con él y me dice, mira, ya estamos a punto de cerrar el proyecto aquí, queremos hacer esto, va a ser espectacular y quiero que formes parte de. Entonces, ¿cómo lo fui? Pues, no tuve ni que decir, ni que darle respuesta, ¿no? Ah, ok, va. Tú me avisas cuando empiezo. Claro. Es de las mejores relaciones que conservaste como de tu época, así futbolista. Pues es que sí, lo vivimos desde muy jóvenes, ¿no? Gerard llega con 10 años al Barça, no te voy a decir que es de mis mejores amigos porque al final yo me voy en 2008 del Barça cuando él regresa del Manchester United y obviamente volvemos a coincidir, pero sí recuerdo que, por ejemplo, mi primer torneo en el fútbol base fue un torneo en el Reino Unido que fuimos a Coventry, que fuimos a Derby y que me tocó estar con ellos, ¿no? Entonces, desde los 12, 13 años lo conozco, es un tipo pues brillante en lo que hace y lo demuestra no solo su carrera futbolística y todo lo que ha conseguido, sino también sus negocios. Es un tipo que siempre está pensando fuera un poco del cuadrado, ¿no? Va más allá y piensa en innovar y creo que el ejemplo es clarísimo de lo que ha conseguido y lo que está consiguiendo hasta el momento. Y futuro presidente del Barça también. Yo creo que tiene todo para hacerlo, Y si quiere ser presidente del país lo va a hacer. Es de esos tipos que lo que se propone lo consigue. Ahora no sé si va a querer ser presidente del Barça. Esa es la realidad también. Yo creo que se va a aburrir, ¿no? Conociendo a Gerard o innova y cambia por completo lo que es la estructura del Barça. Pero sí, capacidad para hacerlo la tiene y de eso no tengo ninguna duda. ¿Cómo? ¿Sabes que estaba pensando como en tu época de futbolista y como has vivido tantas vainas brutales pienso que esos recuerdos como que van cambiando el valor con los años porque jugaste con Gerard y toda esta época del Barça y la Masí y todo eso pero de repente cuatro años después Iniesta gana la Copa del Mundo, ¿no? El Mundial. Y ya tu recuerdo de Iniesta es yo jugué con Iniesta. O sea, de hecho, por ahí vi un video que tú entrando al campo la primera vez tu debut fue sustituyendo a Iniesta. Es curioso porque además es muy representativo del Barça, ¿no? Mi debut en Copa del Rey que fue mi primer partido como profesional fue sustituyendo a Iniesta y mi debut en Liga en Champions, perdón, fue sustituyendo a Xavi, ¿no? Con lo que ellos son como referentes de la Masía sobre todo para los que éramos o jugábamos en esa posición de medios pues si a alguien te quieres parecer es a Xavi e Iniesta si vamos un poco más atrás a Guardiola, ¿no? Pero sí es significativo. Sí, por eso pienso que el recuerdo siempre va a variar porque pasan los años ves que de repente Benzema gana el Balón de Oro y tú jugaste con Benzema. Entonces es como que ¿sabes? Siempre estás está latente el hecho de que puede cambiar tu manera de ver la trayectoria. no se vive, pero es bonito poner el Throwback Thursday en Instagram con la foto, ¿no? Eso es muy bonito. Pero sí, 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 yo creo que al final con los años lo acabas valorando mucho más, ¿no? Y en ese momento estando ahí pues no te digo que no lo valoras, pero no eres consciente quizá de lo que estás viviendo. Esto es un debate que nosotros siempre tenemos. Yo siento que si tú me das a mí un Fórmula 1, mínimo, mínimo llego en el podio, mínimo, ¿no? ¿Cuántos minutos crees tú que duramos cada uno de nosotros tres en un partido de Champions? Eso es normal porque todos desde el sillón y ahora que estamos sentados y muy a gusto de nuestra casa lo vemos mucho más fácil. Y ahora me pasa porque yo me dedico a comentar y me dedico a analizar y al final tengo que explicar de alguna forma lo que estoy viendo y mi opinión. Claro, desde aquí y a todo lo pasado es muy fácil, ¿no? Cuando estás ahí no es tan fácil. ¿Cuántos minutos? No, no. Es que no quiero quedar mal con ustedes. No, yo digo que seas completamente honesto, nunca vas a quedar mal. Adelante. Un par de minutos. Es más que uno. Pero ganando 5-0, ¿eh? Es más que uno. Que el entrenador se la juegue y diga, va, voy a meter a estos tres porque si no... Ah, los tres le duramos dos minutos. Tenemos cinco cambios, tenemos cinco cambios entonces entran los tres. Yo sí creo, o sea, honestamente... Yo tengo un conocido que dice que desde cómo trotas, esta persona dice esto y esta persona trabaja con el fútbol profesional. Dice que desde que tú sabes cómo trotas, dicen si puedes o no, o sea, si lo tienes o no lo tienes. Si lo puedes aguantar. Solo viéndote trotar. Dice esta persona que no juega. Está en el mundo del fútbol profesional. Yo apoyo esa teoría. Sí. Uno sabe. Cuando uno ve a alguien corriendo, no dice... Y en el primer golpeo de balón, ¿no? También se nota, a ver, es percepción. Claro. También luego hay que demostrarlo y hoy en día, por ejemplo, es una pregunta muy difícil de responder pero hoy en día cada día todo es más profesional y volviendo al tema no solo de los árbitros sino de los futbolistas que estamos buscando ahora es un perfil de futbolista que también por eso haremos unas pruebas físicas que es... Tiene que estar bien preparado, ¿no? No sirve el exfutbolista que ya se retiró hace seis años y me trae una panza así. No porque no sirva, porque la calidad la va a tener. No puedo jugar. No, no. La calidad la va a tener pero va a competir con chavitos de 20, 21 años que se hacen fútbol 7 que es así de ahí vuelta. Bueno, y antes justamente el fútbol era más así, ¿no? De gente como más corpulenta, más... Bueno, tú ves un video de Pelé y en verdad Pelé era una bestia, ¿no? Era una pantera como es que decían los comentaristas argentinos siempre se refieren a Pelé como ledemente racista pero no pasa nada. Y tú ves esos videos y tú dices esta era otra velocidad de otro fútbol, ¿no? Sobre todo por los que los rodeaban. Exacto. Pero iban como en verdad a otra velocidad. Hoy en día, por ejemplo, yo fui a ver el... Yo no sé si te lo escribí a ti o no sé si se los comenté. Estábamos hablando de fútbol. Yo fui a ver Barça Atlético de Madrid en el Bernabéu antes del... Creo que... No sé si fue antes que las remodelaciones. Y yo nunca había visto o nunca me había fijado en verdad que nadie está parado. O sea, todo el mundo está corriendo a todo el tiempo. Y yo no sé si cuando yo empecé a ver fútbol cuando tenía 9, 10, 8, 9 años era así. Ah, yo más bien o sea, siento que en verdad es como otra dinámica de cómo el fútbol ha cambiado durante mi vida. Ahora se corre más y mejor. Antes se podía correr mucho pero con menos sentido. Y así también lo dictan las estadísticas de al final y nosotros también las tendremos en la Kings League y lo podrán ver ahí actualizado en cada momento. Hoy los jugadores en fútbol profesional están corriendo entre 13 y 14 kilómetros. Es una cantidad brutal. ¿Y cuánto corrió un profesional antes? Pues antes igual 9, 10. Y te estoy hablando de no tan atrás. Yo jugaba eran 11 y medio, 12 y te estoy hablando de hace 6, 7 años en mi prime seguramente y el fútbol ha evolucionado. Ahora Brozovic que fue el que más corrió con Croacia creo que fue el partido contra Brasil de cuartos de final cuando le gana Croacia-Brasil rozó los 15 kilómetros en un partido con tiempo extra. Es una brutalidad. Hay jugadores que cambian eso. Siento yo desde mi completa ignorancia pero hay jugadores tipo Ronaldinho que cambió la manera o como que hay que estar más pendiente de más cosas porque la manera en la que jugaba era completamente atípica. Entonces te podían te engañaban eran particularmente rápidos eran particularmente ágiles. Hay como varios jugadores durante toda la historia que yo siento. Sí, outliers. O sea, esos outliers que son los que vienen como a romper la norma de lo que... Lo de Messi y Cristiano es... Porque al final son especialistas en todo. Nos gustará más uno o a otros. Obviamente yo me quedo con Messi y me quedaré toda la vida con Messi pero es que Messi te maneja todo. No, no solo es goleador porque sin ser un 9 es el máximo goleador de prácticamente todo lo que ha disputado y Cristiano igual, ¿no? O sea, dominan todas las facetas y por eso también el rival se tiene que preparar y manejar todas las facetas si no quedas atrás. Y ahorita Ronaldinho puede que tenga una pequeña panza pero sigues siendo igual. Ronaldinho, si vas a venir a la King a América, ¿verdad? No, tienes que venir para gobernar a Ronaldinho. Tienes que correr. Tienes que correr. No, bueno, puede venir en carro. Pero primero que vendrá ¿con ustedes o la King's? Yo creo que va a venir. En el mismo viaje que aprovechen. Eso lo podemos pagar entre los dos. Ese sí, ese sí. Los viáticos de escuela no hay ustedes los pasajes. A ver si no se equivoca de pasaporte como le pasó en Paraguay. No, aquí le damos uno. Además, este no lo clipeen. Este, por favor. No, no, no. Este comentario no porque Ronnie, perdón. Era una broma pesada. No lo tenía que hacer. Por favor. Yo creo que Ronaldinho tiene la capacidad de perdonar muy fácil porque él te ve y tú le dices perdón y él ya se ríe. Y tú dices ya, ya me perdonó. Pero no sabes. Yo creo que eso te engaña. Sí, sí, sí. No, todo bien, todo bien. Si te perdonó te está mentando la madre porque la sonrisa. En estos días vi un videíto que Ronaldinho jugando como... Ah, hace la elástica. Claro. Jugando como bolígol de... Fútbol. ¿Cómo es? Fútbol. Fútbol. Y un huevo. Sí, claro. O sea, increíble. O sea... Pero aún ves a Romario que debe tener cincuenta y tantos, ¿no? Ya, y lo ves jugando también fútbol y están... Eso son, volviendo a los brasileños, son súper dotados en cuanto al toque de balón y a la calidad porque están acostumbrados a eso. Al fútbol sala, ¿no? Como baby le llaman ahí o no sé, el cinco contra cinco, pisar el balón, jugar en la playa, ¿no? También cambia un poco el perfil de jugador en cada tipo. Desde el fútbol once al fútbol siete, al fútbol cinco, al fútbol playa. Romario es una figura que a mí me encanta. A mí también. Porque él hacía la cantidad de goles que hacía y de repente... Y lo que le da la puta gana así y me tengo que ir. Bueno, pero si metes dos goles te los hago, pues, y los hacía. Ah, bueno, con Cruyff, ¿no? El hat-trick ese. Ah, el hat-trick. Si metes tres goles te vas al carnaval de Río y al medio tiempo le está diciendo ya me voy que ya metí los tres. Entonces Neymar tiene que decir que se le sonó para el cumpleaños de la hermana. Se perdió un poquito de esto, del rockstar al futbolero. El primero que venga, escuela de nada, es el equipo, ese es su equipo. Me gusta. Más que el primero que venga, el primero que les regale es su camiseta, ¿no? Ah. Para que los tres vayan a nos dé algo, ¿no? Y si el siguiente viene con la camiseta y algo más, somos de ese. O sea, son así de vendidos. Claro, el primero que nos pone como director deportivo. Deportivo de su equipo también. Eso, si me ponen director deportivo. Esa es buena. Necesitan entrenadores, necesitan cuerpos técnicos, nutriólogos también, no sé cómo. I'm going back to my school today. Gracias. Gracias. Gracias.